En Guatemala los casos de dengue aumentaron considerablemente a partir de la semana epidemiológica número 20, llegando al punto más alto de casos en la semana 29 del presente año, con más de 2.800 personas enfermas de dengue, por lo que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social lanzó una alerta epidemiológica. En respuesta al brote de dengue, Cruz Roja Guatemala, con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como auxiliares de los poderes públicos, hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realizando acciones para contribuir a la reducción en el número de casos de dengue en el país. Dentro de las áreas geográficas priorizadas están Coatepeque-Quetzaltenango, Chiquimula, El Estor y Puerto Barrios y Zabal, Mazatenango-Zuchitepeques y Retauleu. Las primeras acciones desarrolladas son Coordinación con Áreas y Distritos de Salud, Talleres de Fortalecimiento a Voluntarios en Participación Comunitaria y Remisión de Cuentas a las Comunidades y Prevención y Control de Dengue. Sesiones Educativas a Líderes Comunitarios, Hombres y Mujeres y Centros Educativos de Primaria, Básicos y Universidades. Como auxiliares de los poderes públicos, hemos apoyado al programa de vectores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el control químico del zancudo, adulto y larva en viviendas y áreas comunales. Movilización comunitaria para la eliminación de criaderos, con participación de miembros de las comunidades. Continuamos trabajando para prevenir los casos de dengue en el país. Gracias. Gracias.